Estamos acá en el módulo experimental agroecológico de Barrow, donde empezamos a pensar justamente una agricultura pensada de diferente manera. ¿Por qué? Bueno, la agricultura, como todos la conocen, como se está haciendo hoy, realmente, bueno, está teniendo algunos inconvenientes, problemáticas de alto uso de insumos químicos, con respecto a que están apareciendo esos principios activos que se usan como plaguicidas en distintas matrices ambientales, como suelo, agua, aire, agua de lluvia, en los alimentos. Entonces, todas estas problemáticas asociadas a otras, como por ejemplo la degradación de suelo, la pérdida de materia orgánica, la pérdida de nutrientes, han hecho que se haya pensado, replanteado o al menos cuestionado esta forma que hoy tenemos de hacer la agricultura. Entonces empezamos, hace casualmente 10 años, donde empezamos a diagramar y a pensar cómo podíamos pensar una agricultura diferente, o una mirada diferente de la agricultura. Entonces, después de 10 años, fue que logramos tener un sistema distinto, con otra mirada, con mayor biodiversidad, sin uso de químicos, donde bajamos mucho los costos productivos, justamente por no usar agroquímicos, pero mantuvimos la rentabilidad, mantuvimos los márgenes brutos, haciendo los ingresos a través de rediseño del sistema, rediseño de los cultivos, utilización de ganadería junto con la agricultura, una integración, y después pensando los sistemas también como un todo. Hoy estamos trabajando con muchos productores, con industrias, con distintas instituciones, y donde una parte muy importante también es la formación de nuevos profesionales. ¡Gracias!